Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos enfrentamos contra la revancha TCN de Coalition y bueno para esos haters pues si hoy tocan muchísimas peleas con Quake y así que disfrútenlo y bueno en la primera pelea teníamos nos enfrentamos en la línea 2 en la sección 1 teníamos que bajarnos a este Sasquatch entonces como sabíamos que iba a ser la guerra más cerrada que íbamos a tener en esta temporada ¿por qué? porque en las últimas creo que 4 guerras TCN ha dado entre 0 bajas, 1 baja, 2 bajas a lo mucho entonces sabíamos que no podíamos morir chavos porque si moríamos muchísimas veces perdíamos entonces pues si como vieron ahí cometí un pequeño error contra este Sasquatch me terminó golpeando a Quake pero como estamos full potenciados aunque me comí un combo entero no perdí toda la vida perdí más o menos la mitad curé a Quake de nuevo porque me tocaba bajarme al perdón al Logshot con ella también pero antes de eso teníamos que bajar a este Hulk inmortal y bueno en esta pelea se me complicó la verdad comencé muy bien utilicé potenciador de una barra de poder para así poder hacer especial 2 back to back y no preocuparme mucho por los combos disponibles que yo tengo entonces aquí me quedaba un golpe medio disponible lo hice, le tiré el especial 2 y vieron que como que Warlock se alejó y no le alcanzó a dar todos los golpes entonces no gané tanto poder se me salió un poco de control la pelea pero afortunadamente pues se habían reiniciado los contadores de todos los combos que tenía yo disponible y ahora si utilicé mi segundo especial nuevamente pero esta vez si le dieron todos los golpes y vieron que conseguí especial 2 back to back y bueno aquí ya no quise tirarle poder pensé que se iba a morir activándole esa hemorragia pero no se murió y pues aquí sinceramente decidí no atacarlo esperé a que se activara su regeneración y vaya que, que fue lo que pasó si, se activó nuevamente su inmortalidad algunas veces sucede esto chavos que el Hulk inmortal en vez de activarse una vez solamente su inmortalidad se activa dos veces y pues como no lo ataque en todo ese tiempo el nodo de fuerza bruta me fue quitando vida y me fue drenando hasta que casi me mata vieron que perdí como 60-70% de vida nada más esperando su inmortalidad y bueno afortunadamente lo pudimos bajar no me desesperé y ahora si nos tocaba bajarnos al longshot en el minijefe de la sección 1, 2 y 3 y lo único que tenía que preocuparme era al inicio de la pelea como este longshot estaba nada más por 40 por 60 no estaba por 200 pues era más fácil conseguir la destreza sin que me anulara y poder matarlo una vez que yo consiguiera destreza siempre y cuando yo no liberara gancho con Quake se bajaba a la primera y bueno eso fue como sucedió ganó un poco de poder al inicio pero pues nada de que preocuparse ahora si nos tocaba el nodo de el nodo 22 no se muy bien que nodos tiene es un nodo super viejo es un minijefe y me tocaba bajarme a Kitty Pryde no recuerdo si me había tocado Kitty Pryde ya subirla en esta temporada en la cuenta principal no recuerdo pero ah creo que si creo que si ya me había tocado enseñarles una pelea contra ella y bueno la estrategia pues ya saben ustedes cual es que la conmoción esté activa cuando su porcentaje de vida llega al 50 y este siempre estar pendiente sobre todo de su incorpóreo de Kitty Pryde porque desafortunadamente de hecho es un muy buen nodo para Kitty Pryde si no es que el mejor a mi parecer porque a pesar de que pues se puede quakear recuerden ustedes que cuando Kitty Pryde se vuelve incorpóreo pues se vuelve inmune a todo daño incluso a daño de conmoción recibido y no recibe daño cuando la conmoción está activa entonces la verdad que si me empezó a preocupar un poco porque me tardé más de lo que debí de haber tardado tal vez no lo noten mucho en el momento que se está cuequeando porque está pasando rápido la pelea pero en algunos momentos el incorpóreo lo activaba la Kitty Pryde cuando mi conmoción se iba a activar y por ende no le hacía daño entonces pues bueno afortunadamente la bajamos a la primera que era lo importante no morimos me tardé un poco más de lo normal y ahora sí nos tocaba bajarnos a este Doom Ranko 4 en el nodo 25 es un buen nodo para Doom pero sin embargo siempre y cuando tú utilices a Quake y no la riegues no la cagues va a ser fácil de hecho hasta me termino curando por eso es que ustedes vieron que antes de comenzar la pelea activé potenciador de vulnerabilidad por si las moscas y aparte activé potenciador de vida del 25 o 30% porque eso yo nunca lo recomiendo con Quake pero como en este nodo me aplica demolición me voy a terminar curando y por eso es que no perdí casi nada de vida pudimos bajar a ese Doctor Doom sin ningún problema rango 4 y ahora sí cambié maestrías porque en el nodo el camino que me tocaba en la sección 2 es un camino que no permite utilizar maestrías suicidas bueno puedes utilizar siempre y cuando utilices un luchador que sea inmune y si tú usas un luchador que no es inmune como Quake hay riesgo de que se pueda complicar entonces en esta guerra era una guerra en la que no podíamos darnos el lujo de arriesgarnos y bueno cambié maestrías para Quakear a este Spider-Ham y afortunadamente como en el guantelete fue incluso más difícil no sé si ustedes recuerden pero de las mejores opciones para bajarse a Quake en el guantelete perdón para bajarse a la Spider-Ham en el guantelete era con Quake y en ese nodo que tenía era inmune a todas las desventajas entonces era mucho más difícil de Quakear entonces estaba muy muy seguro en esta pelea lo que lo iba a bajar a la primera era un Spider-Ham rango 3 un combo de este Spider-Ham y te puede mandar pero a la lona y bueno lo bajamos a la primera afortunadamente casi casi pelea perfecta pero terminé haciendo parry por equivocación en la pelea y perdí poquito de vida la verdad ni siquiera no llego ni a un porciento y bueno ahora me tocaba bajarme a Mancing ok el hombre cosa en esta pelea estaba un poco preocupado porque si me activaba Demolición dije será que me active Envenenamiento pero pregunté a mis compañeros me dijeron no no Pepe no tienes nada que preocuparte y bueno nada más tenía yo que preocuparme de que no me anulara la precisión que había activado debido a la destreza ok entonces me fue bien pero pero ya casi terminando en la pelea vean vieron bloqueé un golpe y dije uff que bueno que no me activó envenenamiento o algo y al final ya casi terminando en esta pelea ya me lo viene bloqueo de nuevo y me convierte la destreza en una de sus ventajas que afortunadamente terminé matándolo antes de que se me activara el envenenamiento aunque bueno no me iba a matar con la vida que le quedaba pero vieron o sea justamente ya al final pero pues afortunadamente ya era al final no nos mató y bueno ahora sí ya faltaban los últimos nodos para mí me faltaba el subjefe de power gain y el jefe chavos desafortunadamente lo van a ver ahí en la puntuación o bueno tal vez ya lo vieron y vamos perdiendo la guerra ok íbamos perdiendo entonces cambié maestrías porque me tocaba bajarme a este mangok tenía la maestría de sutura para que me dure menos la hemorragia pero la quité porque como iba a activar potenciador de una barra de poder quería que ese potenciador me durara para la pelea de mangok y para la pelea de weapon x que era el jefe entonces por eso es que volví a cambiar maestrías de defensa y pues bueno estaba yo esperando a que se me quitara bueno a a que terminara la pelea contra mangok para activarle la maestría de envenenamiento a warlock y así tuviera más daño entonces pues ya saben ustedes la estrategia con magic aquí contra mangok es súper básico cuando utilizas potenciador de una barra de poder lo único que tienes que estar pendiente es que mangok pues prácticamente o no te use poderes o no consigue ni siquiera una barra de poder por lo general siempre consigue una barra de poder pero cuando él consigue una barra de poder tú consigues la segunda barra si es que tú usas potenciador de una barra de poder entonces por eso es que magic es una muy pero muy buena opción para bajarse a cualquier luchador que te pongan exceptuando obviamente los luchadores que sean counters de magic en este nodo y solamente la estrategia es activar potenciador de una barra de poder porque ni siquiera tienes que interceptar en este nodo yo algunas veces interceptaba porque yo siempre me fijo con magic cuando tengo el limbo activado intercepto porque pues como está activado si me llego a fallar la interceptada y me llega a golpear pues al final voy a rellenar poder porque recuerden que cuando recibes golpes ganas más poder y pues recupero vida por el limbo entonces por eso es que yo me arriesgo más interceptar con magic y bueno lo bajamos a la primera que era nuestra estrategia y listo ahora si chavos rapidito coloqué las maestrías de envenenamiento que me hacían falta y dije ok vamos a poner ahora potenciadores tecnológicos y listo vamonos contra este weapon x que ustedes saben que últimamente he tenido muy buenas peleas contra weapon x y bueno ahora si comenzó la última pelea en esta guerra que me tocaba contra el jefecito y bueno mi estrategia como ustedes saben siempre tratar de dejarlo cerca de las 25 rabias bueno cargas de rabia para que cuando hago su especial active la rabia y de ahí esperar solamente a que se acabe el imparable interceptarlo cuando tiene el imbloqueable y listo justamente eso estamos haciendo afortunadamente para mi me hizo gancho vieron y justamente antes de que yo consiguiera mi tercera barra de poder tiré mi especial 2 casi casi lo consigo pero no tuve mucha suerte con los críticos y nuevamente aquí quise interceptar la cagué todo por no tirar el especial 2 si no hubiese sido una pelea perfecta chavos y bueno tiré nuevamente mi especial 2 y vean cuantos críticos conseguí en esta pelea chavos de ahí luego luego speedy back to back le tiré de nuevo el especial 2 y aquí interceptando con el especial 1 ya le quedaba muy poca vida dije es suficiente menos de un minuto logramos bajarlo afortunadamente lo bajamos a la primera a pesar de haber cometido ese pequeño error pero como les había dicho chavos la guerra pues prácticamente ya había terminado porque TCN ya había terminado su guerra ya había terminado las 150 peleas con solamente una baja nosotros nos quedaban 3, 4 nodos más o menos y pues ya llevábamos 3 desafortunadamente cometimos 3 grandísimos errores uno fue horriblemente raro pero pues hablar de tanto drama en el canal pues casi no lo hacemos así que pues tratamos de evitarlo pero si al final cometimos 3 errores chavos no son muchos la verdad no fueron muchos errores pero ustedes saben que en guerras sobre todo al final de temporada todas las alianzas dan lo mejor de ellos y pues ni modo no pudimos vengarnos chavos de hecho de las 10 guerras que llevamos acabamos de perder nuevamente y ya llevamos 2 veces que perdemos contra la misma alianza son nuestros nuevos verdugos y pues bueno al final bajamos a segundo puesto chavos pero les digo todavía de antemano que es posible conseguir el primer lugar todavía todavía quedan las dos últimas guerras si nos llega a tocar palo o palo pierde en una de sus dos últimas guerras nosotros subimos automáticamente en segundo lugar quedamos en segundo y no en tercero porque le llevamos 12 bajas de diferencia a TCN por lo cual estamos arriba en puntos entonces chavos pues bueno yo me despido estamos en segundo puesto no ha terminado van a ser dos guerras muy interesantes gran cierre de final de temporada y bueno los voy a estar esperando así que chavos si les gustó este video saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada vez que les suba video y bueno chavos nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye Gracias por ver el video